Entre el BAP y el equipo de San José Social Deportivo, el primer gol allí Gil convierte, abre el marcador a los 12 minutos del primer tiempo. Aquí los goles, a ver. Ah, bueno, ahí estaba Gil, convierte para el equipo de San José a los 12 minutos del primer tiempo, abre el marcador, estaba ganando el equipo de San José Social Deportivo en el primer tiempo, allí como decíamos, el joven Gil abría el marcador después de una pelota que le quedó allí bollando. Y en el segundo tiempo, allí aprovechó Romero, un veterano, jugador del equipo del BAP de Los Cerrillos, de lejos abrió el marcador con un zapatazo a los 4 minutos del segundo tiempo, ponía el 1 a 1 para este clásico que se jugó en la zona, y después, a los pocos minutos, después a los 8 minutos aproximadamente, allí estaba el segundo gol, el látigo Morán que pone un centro para que ponga la cabeza el joven Jairo allí y convierte el segundo para la algarabía de la gran cantidad de público que se dio cita ayer para alentar tanto al equipo local, el BAP de Los Cerrillos, como así también al equipo del San José Social Deportivo. Así que bueno, no hubo penal allí en esa jugada. Bueno, esto es lo sucedido ayer en el ámbito del fútbol de Liga Dolores.